Hola a todos, bienvenidos a Café. Yo soy Rafael Carderera. Y yo soy Ingrid Cotto. Hoy les traemos una cartelera con eventos y diversión para todos. Pero antes, presten atención, la temporada de huracanes ha llegado y es crucial estar bien preparados y bien informados. Mantente al tanto de las últimas actualizaciones y recursos visitando ocfl.net diagonal tormentas. Aquí encontrarás información vital y actualizaciones en español del gobierno del condado de Orange. La temporada de huracanes culmina el 30 de noviembre. Así que prepárate ahora y mantente seguro. Señores, el corazón de Orlando latirá con un solo pulso. Esto en conmemoración a la tragedia en el Club Pulse ocurrida el 12 de junio de 2016. La Ciudad Bella celebra la unidad y la resiliencia con una serie de eventos comunitarios. Entre estos, la carrera Community Rainbow Run el sábado 8 de junio en Wade View Park. Las ganancias de la carrera beneficiarán al Fondo Orlando United Pulse Memorial, que se destinará a la creación de un monumento permanente en honor a las víctimas, sobrevivientes y nuestra comunidad. Detalles en PulseOrlando.org. La ceremonia de recordación de Pulse será el miércoles 12 de junio en el Centro de Artes Escénicas Dr. Phillips. Las puertas abren a las 6 de la tarde. La entrada es gratis, pero se requiere un boleto para asistir al evento. Tiene que visitar PulseOrlando.org para poder reservar tu espacio. Bueno, y pasamos a un evento refrescante donde aprenderás a preparar saludables bebidas de frutas. El taller gratis de la Biblioteca Pública de Orlando será este jueves 13 de junio a las 4 de la tarde. La actividad es recomendada para adolescentes de 13 a 18 años. No pierdas esta oportunidad de pasarla bien y de forma sana durante las vacaciones escolares. Muy importante para los padres, ¿no? Inscríbete en OCLS.info. Excelente. Hay un plan para las vacaciones de verano. Tú sabes que nosotros nos gusta hacer mucho bebidas de estas naturales. ¿Oh, sí? Y hacemos una. Nosotros compramos el juicer este, ¿verdad? Donde tú metes las frutas. Y uno que en Venezuela, yo no sé si en Puerto Rico lo toman, nosotros le decimos el tres en uno. ¿No? ¿Cómo es? Lleva naranja, zanahoria y un toque de remolacha. ¡Wow! Es súper rico. Súper saludable. Súper nutritivo y ayuda ahí al cerebro, ayuda a la vista. Tiene un montón de beneficios. Bueno, mira, lo anoto. Así que te lo recomiendo. Lo anoto ahí. Oye, Rafael, este verano tú vas a estar a mil, porque imagínate, dos chamos. Sí, dos chamos que dan mucho trabajo, ¿no? Y entonces, pero vas a cogerte un respirito, me imagino, para el Día de los Padres. Por supuesto. Y tú sabes que tenemos muchas actividades aquí en el Condado Orange. Entre estos, un evento imperdible para los fanáticos del fútbol. A mí me fascina el fútbol. Estados Unidos y Brasil se van a estar enfrentando en un partido amistoso previo a la Copa América. Este 12 de junio, esto va a ser en el Camping World Stadium de Orlando. Definitivamente, una experiencia inolvidable que traerá estrellas internacionales en un espectáculo de, por supuesto, primer nivel. Yo creo que Rafael está ahí como que tirando la pullita para que le dan ese regalo del Día de los Padres. No sé. Bueno, por otro lado, uno que anda cerrando ciclos es el rey de la bachata, Romeo Santos, quien se reencontrará con su aclamado grupo Aventura para un concierto en Orlando. La cita es en el Kia Center el viernes 14 y sábado 15 de junio. El artista dijo que esta gira histórica marcará la última vez que este grupo se presente en el escenario. No te pierdas esta oportunidad de revivir la bachata y la música tropical en una noche de aventura. Bueno, el Orlando Science Center celebra el arte de crear con el evento Maker Fest. Se trata de un encuentro con creadores el 15 y 16 de junio. Conocerás desde artesanos hasta ingenieros y podrás aprender un nuevo hobby o aumentar tu talento. La exhibición se da en alianza al programa de artes y asuntos culturales del gobierno del condado de Orange. Detalles en OSC.org. Por otro lado, prepárate para sumergirte en un mundo lleno de dinosaurios animados en tamaño real. Esto se trata del Luminosity Dino Safari Fest. Digan eso tres veces. Corrida Luminosity Dino Safari Fest vive esta aventura familiar en el Florida Mall hasta el 16 de junio. Allí vas a encontrar zonas de recreación interactiva, una pista de carrera de dinosaurios y la experiencia T-Rex Thrill. Son algunas de las experiencias que te esperan. Boletos en LuminosityFestival.com. Yo me anoto. Eso es para niños, pero yo me anoto. No, definitivamente. Yo también me anoto. A mi hijo pequeño, a Sebastián, le fascina. Tiene una obsesión con los dinosaurios. ¿Y qué niño? No, no, ¿verdad? Siempre los niños tienen algo allí con los dinosaurios. Yo creo que especialmente después de estas películas aclamadas, ¿no? Este Jurassic Park. Claro, sí. Y yo realmente, como te dije, no soy niña, pero si me dejan, me lanzo allí a la carrera. A la carrera de los dinosaurios. A la carrera de los dinosaurios. No, definitivamente suena muy bien y un plan para hacerlo perfectamente en familia. Así culmina esta edición de Café. Envía los detalles de tu evento a café. Yo soy Ingrid Cotto. Y yo soy Rafael Carderera. Te esperamos la próxima semana con nuestra cartelera de diversión y más café, por supuesto. Hasta pronto.